¡Hola a todas! En los próximos vídeos os enseñaré ideas para decorar vuestro póster XXL. Si no lo tenéis, las ideas también os pueden servir para vuestros dibujos. En la entrega de hoy haremos la cabeza de nuestro póster. Este es el boceto de nuestro póster y la parte que vamos a decorar hoy. Estos son los colores que utilizaré para el pelo. Un marrón un poco claro y otro marrón un poco más oscuro de los colores de pelo y piel de Top Model. Aviso que la cinta esta ya la he dibujado yo antes porque el tutorial de hoy es solo de decorar. Entonces, comenzaremos con el más oscuro y bordaremos la cinta. Una vez la hayas repasado entera os habrá quedado una cosa así. Seguid utilizando el mismo marrón con el que habéis repasado todo. Esta vez, haced como apretar alrededor de la cinta y luego más flojito. Una vez haya hecho este paso, repasad con el marrón todos los mechones que vienen dados por el papel. Una vez haya repasado todos los mechones, incluido el pelo que toca la parte de la ropa y del cuello, con el mismo que habéis hecho todo hasta ahora, vais a hacer lo mismo que hemos hecho en este trozo en todo el pelo. Una vez lo hayáis hecho tendréis algo parecido a esto. Recordad que al lado de cada línea que hayáis repasado en el primer paso, tenéis que darle un poco fuerte y luego más clarito para dar la sensación de relieve por todo el pelo. Ahora, cogeremos el marrón, que es un poco más clarito, y haremos alguna raya, así, aleatoria, para dar más la sensación de pelo. Haced esto por todo el cuero, por todo el pelo. Lo tenéis, pues enhorabuena, porque ya hemos acabado el pelo. Ahora vamos a decorar la cinta. Con un rotulador del color que queramos, en mi caso es un rosa fucsia, vamos a colorear lo que sería toda la cinta menos el latro. Cuando lo hayáis coloreado todo, de la cinta, lo único que vamos a colorear de rosa son las rayitas estas. Y están más finitas. Ahora, con un rotulador negro, vamos a colorear lo que sería la parte de dentro como la que hace el pliegue. No, 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 no puede leer mi boca. No, 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 no puede leer mi boca. No, 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 no puede leer mi boca. No, 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 no puede leer mi boca. Lo siguiente que haremos será, con un poco de cola y un pincel finito, cogemos un poco y lo pondremos en las rayas que vayamos a poner la purpurina. Antes de que se seque cogeremos la purpurina y en este caso voy a usar plateadas y echaremos un poquito. Os habrá quedado algo parecido a esto. Ahora vamos a poner otro color. Cogeremos la purpurina del color deseado, en este caso azul metálico, y la esparciremos. Cuando le hayáis quitado el exceso tendréis una cosa como esta. Con unos rotuladores del mismo color que los de la purpurina más o menos los utilizaremos para tanto rellenar los huecos que la purpurina no ha cubierto como para colorear el centro del lazo. Por último repasa toda la cinta con un rotulador negro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este habrá sido el resultado. Ahora vamos con la cara. Los colores que voy a utilizar para colorear la cara van a ser principalmente estos dos, que es el rosa más fuerte y de los naranjas, de los colores piel que te vienen, el que tira más como amarillo o naranja. Empezaré con el amarillo. Como ya sabéis, primero siempre le doy más fuerte en las zonas donde se acerca el pelo. ¡Gracias! 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 Para acabar, pintad los ojos de vuestro color favorito. Yo los voy a pintar verdes. Si queréis ponerle un poco de sombra, yo en este caso la voy a poner morada Aplicadla en la parte de atrás del ojo Tenéis que hacer como toda esta línea Y con un lápiz negro lo que podéis hacer es repasar la caña de abajo Y darle un poco en alguna pestaña Y así es como nos ha quedado la parte del tutorial de hoy En el próximo tutorial mostraré como decorar el cuerpo Y en el siguiente como decorar las piernas, los zapatos y accesorios como pueden ser pendientes y alguna que otra pulsera o collar Gracias por ver este vídeo, comentar, proponer nuevas ideas Decir si os ha gustado darle a like y todas esas cosas bonitas Nos vemos muy pronto Gracias